¡Suscríbete! Caperucita Roja va por el campo, ¿no? y llega a la casa del abuelo, no te rías llega a la casa del abuelo entonces entonces la abuela le dice escuchame Caperucita, ¿dónde vas? ahora me tengo que ir, abuela, no me rompas la bola viene, viene tranquilo tranquilosote que viene, viene no me rompas la bola, me tengo que ir pero cuidate nena, cuidate que te agarra el lobo feroz ¿sabés qué? ¿sabés cómo te da? para que tenga guardia y reparta le dice, ¿es serio? ¿sí? ¿cuidaste el cap? está bien, tranquilo, sale por el medio del bosque Caperucita, y se encuentra con el lobo mamita la casa del lobo le da, ¿sabés qué? masa y masa, matraca y matraca Caperucita, ¿me tipaude? ¿entendés, no? ¿qué te pasa? pero la cara rara, tranquilo y le da, y le da, y le da como una hora y media le digo, viste a Caperucita las calastritas, todo va a la mierda cuando vuelve a la casa, la abuela le dice y Caperucita, ¿qué pasó? para, 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 señora de feroz ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó?